Entre tanto, el ministro dijo que este lunes, el próximo, iniciará el año escolar pese a las más de 19 mil vacantes de profesores que serían elegidas a través de ese concurso de oposición docente. La comisión evaluadora de este concurso aseguró que continúan las investigaciones para identificar las causas por las que reprobaron alrededor de un 95% de los maestros evaluados. Tenemos una gran esperanza y una gran expectativa de que con la ayuda de toda la familia dominicana, con la ayuda de todas las organizaciones y de las personalidades de la sociedad civil, de los maestros y las maestras, entre todos vamos a tener un año escolar lleno de éxitos. Buscaremos las soluciones porque el año escolar va a empezar, esa es la decisión. Con respecto a la sobrematriculación de estudiantes que presentan algunos planteles, el ministro Fulcar instó a inscribir a todos los alumnos en las escuelas y liceos donde no haya capacidad física suficiente, Fulcar dijo que alquilarán locales provisionales. A diario vemos como atracos y robos aparecen en los medios sociales, digitales y aunque desde las autoridades indican que estos crímenes han disminuido con relación a años anteriores, son muchos los que entienden que el problema de la delincuencia sigue tan presente como siempre. La realidad y la percepción se unen en el diario vivir de los ciudadanos y convierten la criminalidad en la principal preocupación con la que tienen que lidiar los dominicanos de todos los estratos sociales. Se viralizan en las redes sociales provocando indignación, una sensación de impotencia y un malestar colectivo que se refleja en el día a día de los ciudadanos. La mayoría de aquí son atracos, atracos, porque a la casa no tanto, pero si sale a la calle, le arranca la cartera a la mujer, le arrancan el celular por tontería y si usted se revela, lo matan. Sin embargo, las estadísticas indican que la tasa de homicidios se ha reducido cuando se toma en cuenta los últimos 15 años. Entre 2000 y 2003 aumentaron de 1.090 a 1.656, según la Oficina Nacional de Estadística, y se dispararon en 2004 a 2.323, manteniendo más o menos cifras similares hasta 2012. Pero en 2013 inició un descenso en la tasa, logrando llegar a 1.232 en 2019. Sin contar el año pasado, por ser uno atípico por la pandemia, nos remontamos a los datos actuales, que indican que en los primeros seis meses de este 2021 se han registrado 558 homicidios, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, que mantendría una proyección similar a la de hace dos años. Y ahora, con la facilidad que hay a través de las redes sociales, todo el mundo se entera, y es posible que actos, acciones que en el pasado pasaban desapercibidas, había que verlas en un periódico, había que oírlas en las radios. Ahora resulta que en un momento se saben por esa facilidad de comunicación que hay. No es un problema de quién esté gobernando, es un problema de la sociedad en su conjunto. A pesar de que las autoridades informan que los delitos de ratería han bajado un 24%, cuando se comparan con 2019, expertos aseguran que la problemática sigue siendo un mal muy presente entre los ciudadanos. Hay una realidad que está ahí, que hay delincuencia, pero también hay un elemento perceptivo. ¿Cuál? No hubo en el 2020 y ahora en el 2021 la gente tiene como un shock, porque nos olvidamos del 2019. Según datos presentados por el Banco Central, solo en 2020, más de 200.000 jóvenes de edades entre los 15 y 24 años pasaron a ser ninis, es decir, personas que no estudian ni trabajan. De unos 475.000 en 2019, aumentaron a más de 685.000. El desempleo ampliado estaba en 13 y aumentó a 16 en República Dominicana como consecuencia de la crisis económica. Pero ¿qué ocurre? Que el desempleo ampliado es de 16, pero creció a 32 en los jóvenes. El sociólogo señala que la delincuencia, como los hurtos, robos y atracos, son un reflejo de la impunidad de la delincuencia de cuello blanco o corrupción que también afecta a la sociedad dominicana. Cuatro personas murieron y varias se resultaron heridas en un choque múltiple entre diversos motores durante una carretera, o una carrera, mejor dicho, clandestina en la carretera turística Santiago-Puerto Plata. Ellos venían de allá para acá, y venían un tipo calibrando, entonces le dio. Esos casos sí, todo el tiempo van a pasar, van a seguir pasando. Por un mundo no tener conciencia. El hijo de cinco años, de dos de las víctimas, se encuentra en estado de gravedad. Conmoción en Asua, donde este lunes fueron velados los restos de las tres personas que murieron en un accidente de tránsito en la carretera hacia Baní, cuando la ambulancia en que viajaban impactó contra un poste del tendido eléctrico. Según nuestro corresponsal Héctor Abreu, los fallecidos fueron identificados como Susana García Vázquez, Gisely Ramírez Marrero y Richard Mosquea. Dos de ellos laboraban en el Hospital Taiwán. Ante la improvisación de vertederos en Santo Domingo Este, el gobierno extendió por 30 días el operativo de limpieza que ejecuta en esa demarcación, luego de detenerse por el paso de varios fenómenos naturales, así lo anunció este lunes el director de programas especiales de la presidencia, José Leolén Cabrera. Entre tanto, que el alcalde Manuel Jiménez afirmó que en dos semanas serían incorporados otros 25 camiones recolectores de basura. Ya es evidente el avance que hemos tenido en términos positivos en el municipio. Estamos completamente seguros que con el esfuerzo de todo el equipo que nos acompaña y todas las instituciones que están interactuando, nosotros vamos a terminar de limpiar el municipio para el 30 de septiembre. Cabrera además dijo que luego de concluir las labores de limpieza, iniciarían el cierre técnico de la estación de transferencia de desechos ubicada en el sector Cancillo II. A punta de pistola, delincuentes atracaron a un hombre que se desplazaba en la parte trasera de un motoconcho. Esto ocurrió el pasado sábado en el sector Vista Hermosa, en Santo Domingo Este. Según el reporte, es una situación que residentes viven a diario. Reportan cúmulo de basura en la comunidad Madre Vieja Norte de San Cristóbal. Miren esa basura acumulada ahí específicamente. Dicen que es en la calle principal que conecta con la autopista 6 de noviembre. Sin distanciamiento físico ni uso de mascarillas, se aglomeran personas durante un teteo en el barrio Independencia del kilómetro 14 de la autopista Duarte. Los moradores del lugar dicen que esto se vive todos los domingos. Nos cansamos porque nadie hace caso. Espero que estén vacunados. Y si no lo están, su responsabilidad porque somos todos responsables, o sea, de vacunarnos para terminar con esta pandemia. Pero mírenlo ahí, todo el mundo aglomerado. Está muy chiquito el video, no puedo ver si tienen mascarillas. O sea, que Dios nos coja confesados. Les recordamos que pueden enviar sus denuncias al 809-535-8383, nuestro número telefónico que también funciona como WhatsApp. Y así pueden ver sus denuncias en nuestra página web, en nuestra sección Nos Importa Tu Historia, en las redes sociales o aquí en Noticias S.N. Gracias.